Obviamente se refiere a agresión física o esclavitud o situaciones así. Y bueno, esto que lo dividido es que los cuidan, los protegen para que ingresen a las nuevas experiencias. Bueno, hablando de experiencias, esta semana les dijimos que estuvimos con varias presentaciones vinculadas al área de la salud, allí estuvimos compartiendo estas experiencias y una de ellas tuvo que ver con este mes de junio, el mes internacional del cuidado de la fertilidad y con algunos datos que nos brindaron los profesionales de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y también la gente de Concebir, que apoya a las pacientes o los pacientes, porque también hay temas vinculados a los varones, aunque mayormente nos ocupamos de las mujeres, respecto de, bueno, esta cosa que está pasando en estos tiempos de haber postergado la maternidad. ¿Pero qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es el mismo, ¿no? Las decisiones, lo que hablábamos un poco antes, una cosa es la ideología, pero la naturaleza es la naturaleza, ¿no? El cuerpo depende de en qué etapa está, ¿no? Por eso, no se puede modificar. Bueno, aquí tenemos en pantalla y lo vamos a escuchar al doctor Gabriel Fisban, matrícula nacional 68.024, especialista en medicina reproductiva, es el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Cuando usted está la matrícula y estamos viendo todo lo que ocupa el doctor, estamos hablando de una voz autorizada. Doctor Gabriel Fisban, aquí Alejandra Zuccoli, Carlos Clerici, los saludamos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Buenos días. Buen día para todos. Muchas gracias. Feliz domingo, feliz domingo. Estaba escuchando los comentarios que hacía uno de ustedes sobre el cuerpo, la biología de la mujer, ¿no? Y lo que hace, una de las cosas interesantes en ese comentario es que, fíjense, desde que el hombre existe, no sabemos desde cuándo, ¿no? Para no entrar en polémica. Claro. Pero supongamos varios miles de años, muchos miles de años, ¿no? Hasta hace 200 años, vamos a poner un límite, ¿no? Desde que comienza la vida humana hasta hace unos 200 años, el promedio de vida de la mujer y del hombre era de 40 a 50 años, ¿no? Entonces, la biología en ese momento era que la mujer tenía hijos desde los 20, desde los 20, desde los 18, desde los 15, hasta los 35, 40 años, 42 años, 43 años, y punto. Porque se acababa la vida en ese momento. Ese era, digamos, el ciclo de la mujer, de vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Hace unos 150 años, desde el comienzo del siglo pasado, la expectativa de vida comenzó a mejorar, ¿no? Empiezan los antibióticos, empieza la cirugía, empieza la alimentación más saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida de la mujer se prolonga, ¿no? Desde los 40 años, como era el promedio de vida de la mujer y del hombre, ¿no? Hasta los 70, 80, 90 años. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la edad biológica para tener hijos. Eso no se ha modificado. O sea, la naturaleza humana ha permitido que la mujer y el hombre vivan, ¿no? Hasta los 80, 90 años, pero no ha cambiado el reloj biológico de la mujer, ¿no? Entonces, eso es, este, ese es el cambio que ha sucedido, ¿no? La mujer sigue siendo fértil desde los 15 años, desde que comienza con la menstruación, hasta los 40, 42, 43 años. Y después, ¿qué sucede después? El óvulo ya deja de funcionar. Sin embargo, la, el cuerpo de la mujer es factible de llevar adelante un embarazo a edades más prolongadas. Una mujer, vieron que a veces vemos en, en los diarios, en la televisión, que dice una mujer en la India se embarazó a los 60 años, ¿no? El cuerpo de la mujer puede sostener un embarazo con bastante factibilidad a los 50, 60 años. Pero con un óvulo donado, ¿eh? Hay que reemplazar el óvulo. El óvulo no puede mantener un embarazo, no puede generar un embarazo a partir de los 50 años. ¿Se entiende? Claro, claro. El cuerpo está preparado, pero no el óvulo. El óvulo tiene una vida, una vida útil. Antes se calculaba, usted marcaba en la charla, en la conferencia, con respecto a la edad, digamos, promedio. ¿Cuál sería? ¿La edad promedio de qué? ¿De qué? No, de la fertilidad del óvulo, más o menos. Ah, la edad promedio, en general, la edad más fértil es desde los 20 a los 30 años. Esa es la edad más fértil. Y me interesa esto del reloj biológico para que quede claro, ¿no? Porque estamos hablando todo el tiempo con la posibilidad de que todo se puede, pero ese reloj biológico que no está percibido absolutamente, sobre todo para los jóvenes, que se ha desactivado esa información, porque se cree que todo hoy es posible, pero esto me interesa. ¿Cuál es la edad más fértil? Cuando hablemos de fertilidad de óvulo, ¿qué significa? Que va a haber menos conflictos, que hay como más potencia. ¿Qué sería esto? Sí, que digamos, todos los meses la mujer genera un óvulo, ¿no? Que puede encontrar a un espermatozoide y generar un embarazo y un bebé nacido, ¿no? Ese óvulo tiene una capacidad reproductiva, tiene un potencial de lograr un embarazo y que además sea un niño sano, ¿no? Esa capacidad reproductiva es muy fuerte entre los 20 y los 30 años. Ok. Y luego empieza a disminuir. Y luego empieza a disminuir. O sea, indefectiblemente. O sea, a los 35 años no es lo mismo que a los 30. O sea, hay más chance de tener un hijo cuando una pareja tiene relaciones sin cuidarse a los 30 que a los 35. Y las características del reloj cronobiológico o biológico es que es más eficiente ese óvulo, ¿no? Si hablamos como eficiente, eficaz. Es más eficiente a los 30, a los 25 es más eficiente que a los 30. A los 30 es más eficiente que a los 35. Y así sucesivamente. O sea, a los 37, 38 cae bastante la capacidad reproductiva. A los 40 cae bastante. Y después a los 42 ya es muy raro. A los 43 es muy raro que una mujer pueda tener un hijo a los 45 años. Sucede, pero es raro. Es infrecuente. Es infrecuente. Y eso se veía antes naturalmente, ¿no? Que había personas que lo tenían, pero era absolutamente infrecuente que ocurrieran porque pasa. ¿Con el varón pasa lo mismo? Con el varón no pasa lo mismo. El hombre tiene la posibilidad de poder tener hijos hasta edades más avanzadas. No es tan rotundo, ¿no? Va disminuyendo la fertilidad con la edad, claramente, a partir de los 40, 50 años ya empieza a disminuir la capacidad reproductiva. O sea, esos espermatozoides empiezan a tener menos eficiencia, menos capacidad para lograr un embarazo. Cada vez más, a los 60 ya es más difícil, a los 70 es mucho más difícil. Pero no es imposible. Por eso hay hombres que a los 70, 75 años han logrado tener un hijo. Tenemos el caso de Cormillot y Alpachino. Bueno, el otro día, justo el día de la conferencia con el doctor, salió la noticia de Alpachino a los 83 años, ¿no? Y Cormillot. Ahora, esto de las figuras internacionales o públicas es uno de los problemas que tenemos en cuanto a los tratamientos sobre fertilidad. Porque no se explica cómo lo hacen, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno solamente escucha y ve la noticia y dice, Alpachino tuvo un hijo a los 80 y la gente, ¿qué piensa? Ah, entonces yo puedo tener a la edad que quiero. Y acá, y además puedo tener a la edad que quiero y acá en mi casa puedo tener a los 70, 80, no tengo problema. Pero lo que no sucede es, lo que no se cuenta es de qué manera tuvieron ese hijo, ¿no? Porque yo no conozco la historia de Alpachino exacta porque también me guié por los medios, pero es altamente probable que haya sido con un tratamiento de reproducción o una fertilización in vitro, ¿no? Porque en el hombre, a diferencia de la mujer, el óvulo es una entidad bastante fuerte, bastante única y son pocos los óvulos, ¿no? Pero los espermatozoides son millones y además se generan continuamente. El óvulo no se genera, el óvulo, la mujer nace con la cantidad de óvulos que ya va a tener toda su vida y va disminuyendo esa cantidad a medida que va envejeciendo. El hombre no, el hombre va generando continuamente espermatozoides. Y a pesar de que se va disminuyendo con la edad la cantidad de espermatozoides y la calidad de los mismos, a pesar de que va disminuyendo con la edad, para una técnica de fertilización in vitro, hoy se necesitan escasos espermatozoides, 10, 20, 30, y el hombre produce millones. ¿Se entiende? Entonces, con una técnica de fertilización es factible casi a cualquier edad, en el hombre. Pero tenemos que saber el por qué, ¿no? Nos venden el destino, pero no sabemos cuál es el ticket para llegar. Claro. Estamos ahí, pero no tenemos el ticket y cuando uno va a investigar, y eso genera confusión y ruido. Por eso volvemos a hablar que estamos hablando con un médico autorizado, con información real, en donde no hay cuestiones de… hay ciencia. Acá estamos hablando de ciencia, con papers, con investigaciones, con evidencias, ¿no? Para llegar a esta información, para que el doctor diga… Y además, bueno, y que nos cuente, cuando se planifica algo, cuando, como contra la naturaleza no se puede, pero esto se puede, se puede sí hacer una planificación, pero hay que pensarla a tiempo, sobre todo en el caso de las mujeres, y consultar sobre estas posibilidades, cuando se posterga la decisión, bueno, tomar otra decisión que sería criopreservar. Bueno, exacto. El tema, digamos, el tema central no es que la mujer ocupe un lugar más importante que el hombre, pero lo que sucede con la mujer, que tiene que ver con la disminución de la capacidad reproductiva de los óvulos a los 35, 38, 40 años, es muy, muy importante hoy en día. Y tiene que ver con la información, ¿no? Porque, así como yo comenté, que la mujer vive hasta los 80, 90 años, hoy, y la biología no le permite tener un bebé con sus óvulos a partir de los 45 años, hoy en día lo que sucede también es que la mujer ha atrasado el deseo de maternidad. Lo ha atrasado, ya sea por temas de su formación profesional, de su trabajo, básicamente también por querer no tener hijos tan joven, disfrutar de una soltería, o de una pareja, viajar si puede. Entonces, la mujer hoy consulta, quiere tener un hijo a los 35 años, 32, 33. Es muy raro que una chica hoy, y quiero diferenciar lo que es una chica de ciudad, de lo que es, digamos, a las afueras, a nivel rural, ¿no? Es distinto, es distinto lo que sucede, ¿no? A nivel rural o a nivel suburbano, las mujeres tienen hijos más jóvenes. Pero en las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Nueva York, por ejemplo, Madrid, ¿no? Las chicas quieren tener hijos a partir de los 30 y pico, digamos que a partir de los 35 años. Y ahí es donde empieza a caer la posibilidad de tener hijos biológicos. Entonces, lo que vos decías recién, es que la mujer cree que puede tener hijos a cualquier edad, a veces por mala información, desinformación, y nosotros tenemos que empezar a informar a las chicas, desde jóvenes, desde los 25 años, por ejemplo, 28, 30 máximo, que tienen que valorar cómo están sus ovarios, cómo es su reserva ovárica, para que hagan una planificación hacia futuro. O sea, bueno, si esa chica no quiere tener hijos en ese momento, quiere estudiar, quiere viajar, bueno, por lo menos ver cómo están mis ovarios, cómo están mis óvulos, para ver si yo congelo mis óvulos. O sea, hago un backup de mi capacidad reproductiva, o sea, mantengo la fertilidad de esos óvulos que yo puedo guardar, y tal vez más adelante, cuando quiera tener hijos, y tal vez ya no tenga la posibilidad biológica, tenga óvulos congelados, con una buena capacidad reproductiva, ya que cuando los congelo, la capacidad reproductiva se conserva a la edad en que los óvulos fueron congelados. No envejecen esos óvulos. Esto es la posibilidad humana de replicar y de sostener la eficiencia biológica, ¿no? Es que esta co-creación entre un óvulo en el tiempo, ¿no? Es la fotografía, y es como un viaje en el tiempo, ¿no? Porque lo dejo sostenido. Y que usted decía, esta información que les falta a los jóvenes, les falta saber que los óvulos se ponen, se pierden su eficiencia, y que yo, a mí me llama la atención que no lo vean en el colegio secundario con tanta biología, y que lleguen a la universidad sin siquiera saber esa información de este reloj cronobiológico. Qué bueno que estemos hablando acá en la radio, qué bueno que quede esto grabado para volver a verlo todas las veces que sea necesario, porque es una de las variables de la toma de decisión. Tengo que saber lo que le pasa a mi cuerpo. Biológicamente, gracias a la ciencia, que también puede alargar este proceso de fertilización, de fertilidad, de tener hijos, pero de manera proyectada. Así que muchas gracias. Usted, el doctor, sabe mucho, pero no se conoce tanto esto. Quiero dar algunos datos que surgen de la experiencia de los profesionales. 60% de las mujeres demora la primera consulta para concebir un bebé, pero cada año crece un 20% el congelamiento de óvulos, que es justamente de esto que hablaba el doctor de la planificación. ¿Cómo sería el contacto de la mujer con su médico? ¿El ginecólogo está preparado para informarla cuando le consulta? ¿Se lo tendría que decir? Pero acá luchamos muchas veces con el poco tiempo que tiene el médico para atender a cada paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un problema, es verdad, hay un problema que tiene que ver con la salud en nuestro país, que hace que los tiempos, vieron que cuando uno pide un turno por una obra social, una prepaga, le dan el turno para dentro de tres meses y después lo atienden a uno en seis minutos, siete minutos, ¿no? Y no hay tiempo, hay poco tiempo y es un problema. Pero básicamente yo resumiría en tres palabras lo importante de este tema. Uno es información. La información que tienen que recibir las chicas jóvenes, porque si son jóvenes tienen más posibilidades. Entonces la información viene principalmente de otras, de amigas, de parientes, de los medios de comunicación, y tiene que venir del ginecólogo también. El ginecólogo es el médico de familia, de alguna manera, ¿no? Van todos los años al ginecólogo, a veces dos veces por año o más. Entonces el ginecólogo tiene que explicarles qué sucede con su fertilidad, ¿no? Y con la posibilidad de tener un hijo en el futuro. Entonces, información. La otra palabra es concientización. O sea, la información permite que esa mujer, que esa chica, tome conciencia de su estado reproductivo, de su posibilidad de tener hijos ahora, en el futuro. Y la tercera es planificación familiar. Muy difícil en una chica joven, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tiene que poder decir, bueno, a ver, ¿tengo 30 años? Yo por ahora no voy a tener hijos. ¿Qué hago? ¿Tengo la posibilidad de congelar óvulos? O no, o no hago nada, no me importa, espero porque voy a ser una pareja dentro de un año o dos. Entonces espero. Pero es una decisión que tiene que tomar esa chica. Con información, previa. Con información. Claro. Sin información no se puede tomar decisiones. Agreguemos la educación, que es el lugar donde pasan horas y horas y horas aprendiendo conceptos que estos serían los de la vida, ¿no? A veces uno tiene que estudiar, no sé, el óvulo del mono y no el de uno. Este alejamiento biológico, porque este tema es muy fuerte, porque empezamos a hablar de la evidencia de la biología como un límite, ¿no? No una ideología. En este momento está muy difícil hablar eso, ¿eh? Le puedo asegurar que es muy difícil. Y que además parecería que las únicas consultas sobre el tema o serían la cuestión de anticoncepción, de no tener bebé, pero no de programar tenerlo, ¿no? Ese es el punto. Exacto. Exacto, exacto. Así que que quede... Anticoncepción. En los hospitales, cuando se habla de planificación familiar, está muy bien eso, Carlos y Alejandra, lo que estamos charlando, porque en los hospitales, lo que está sucediendo, digo hospitales porque es donde se concentra tal vez la salud pública nacional, la planificación familiar es anticoncepción, no es, este... Y es un tema, ¿no? Está centrado en eso, ¿no? No digo que sea solamente eso, pero en lo que es planificar hacia futuro una familia, no hay mucha información, no hay mucha... No está metido ahí el tema, ¿no? No está la planificación familiar con proyección. Así que hoy en la otra agenda empezamos a poner en los medios este tema que tiene que ver con la ciencia, con esta otra agenda que los humanos tenemos, que los oyentes están. Así mientras tomamos este mate riquísimo, doctor, me encantó esta charla tomando mate y me dio ganas. Me dio ganas. Acá teníamos un cafecito. Gracias por atendernos en domingo, que siempre es un esfuerzo grande para los médicos hacerlo. Gracias, doctor Fichbein. No, gracias a ustedes y siempre atento a lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. El doctor Gabriel Fichbein, matrícula nacional 68.024, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Y cualquier consulta sobre el tema, desde el punto de vista de los pacientes, CONCEBIR, la ONG que se ocupa del tema, como para... Allí tienen toda la información en la página de CONCEBIR. Bueno, y a todos los estudiantes que van a ver este...